Buenos días, buenas tardes, buenas noches comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y les doy la bienvenida a mi canal sobre fotografía analógica. ¿Cómo llevan la cuarentena? ¿Bien? ¿Mal? Yo la verdad medio mal. Pero bueno, mejorando, mejorando, por eso hoy me desperté más o menos de buen humor y decidí hacer este vídeo. Hace muchísimo que no grababa vídeos, pero hoy volví con uno que creo que les va a gustar. Es bastante ideal para hacer ahora en cuarentena, que tenemos mucho tiempo y vamos a ejercer la paciencia. Antes de seguir, te cuento que entrando a mi cuenta en la sección de listas de reproducción, hay una que se llama curso inicial de fotografía analógica, donde son 19 vídeos que terminan formando un mega curso inicial de fotografía analógica, donde cubrimos todo, desde qué es una foto, apertura, velocidad, ISO, exposición manual y después vemos también forzados, tipos de rollos, doble exposición, larga exposición. Así que si estás empezando en esto de la fotografía analógica, te recomendaría que vayas ya y empieces a ver esos vídeos. Y no olvides de suscribirte o recomendarle el canal a alguien que esté en la fotografía analógica, porque subo contenido de todo tipo, contenido inicial, contenido avanzado y también hago a veces algunas reviews de rollos. Ahora sí, vamos al vídeo de hoy. Habrás visto que estoy hace como varios minutos hablando con esta cámara enfrente y es que hoy vamos a ver trucos para tu fushi instax mini. Te voy a explicar cómo sacar una buena foto. Como verás, tengo bastantes en mi haber. Hace cinco años que uso esta cámara, así que aprendí alguna que otra cosa. Primero que nada, sé que el papel fotográfico de estas cámaras es caro, así que quiero ayudarles a que no pierdan plata y que aprendan de los errores que yo ya cometí. Así que ahí vamos a cómo sacar unas buenas fotos. Uno. Si ya tenés tu instax mini, seguramente también ya tenés el paquete de papel fotográfico. Ahora, este papel lo que vamos a hacer es, vamos a sacarle el aluminio y van a ver que está cerrado de ambos lados. O sea, en este momento al papel film no le está entrando ningún tipo de luz. Lo siguiente que hay que hacer es, como dicen las instrucciones del pequeño manual que trae, es, vamos a alinear la parte amarilla para arriba y vamos a cerrar la tapa. Lo que dije antes, este rollo está cerrado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que una vez ingresado el rollo en la máquina, vamos a tener que prenderla y disparar una primer foto, que lo que va a hacer es hacer que la tapa, esta negra que protege al film, que ahora dice justamente que no la toques demasiado, va a hacer que salga y entonces ahí ya el primer papel fotográfico va a quedar expuesto para que cuando disparemos pueda imprimirse la foto. Dos. Antes de disparar la cámara, fíjate atentamente en dónde está la luz de la rueda y ajustá la rueda en base a esa exposición. La rueda es una especie de exposímetro, entonces lo que va a hacer es leer la luz que haya en el ambiente. Por lo tanto, no son recomendables las fotos a contraluz, porque lo que va a hacer la cámara es pensar que hay mucha luz en el ambiente, con lo cual te va a recomendar una apertura chica y la foto te va a salir oscura. Creo que esta foto de acá es un bastante buen ejemplo. Como ven, la foto está sacada a contraluz con el cielo brillante y bueno, termine saliendo oscura. Número cuatro. Ojo con el foco. La cámara tiene un lente bastante básico, así que no intentes sacar ninguna foto como muy cercana a ningún objeto o persona porque va a salir desenfocada. La distancia mínima recomendable es lo que estaría a distancia de un brazo, o sea que si te querés sacar una selfie, vas a estar bien. Pero tampoco te vayas muy lejos. Pensé que el papel fotográfico es muy chico, entonces si sacás una foto a alguien que está muy lejos, no se va a llegar a ver. Y encima el lente, como dijimos, es bastante básico, así que tampoco tiene mucha definición, o sea que tampoco va a estar como muy definido. Como por ejemplo esta foto, donde sabiendo que por ahí el lente no es muy bueno, le di más importancia al contexto, entonces la persona no se ve demasiado, pero igual queda bonito. Y menos que menos te vayas lejos si está medio oscuro. La cámara tiene un flash y esto significa que va a tener un alcance de luz de unos dos metros como mucho. Entonces si está todo oscuro y se ponen más lejos que dos metros de lo que quieran fotografiar, directamente va a salir todo oscuro. No sé qué tanto se llega a ver esta foto. Quedó media tenebrosa porque en realidad por momentos pareciera ser un conejo que te está mirando en el medio del bosque, pero en realidad es una mochila con dos tiras y no se ve ni la persona. Supuestamente estoy caminando atrás. Ya no sé por qué número de consejo vamos. No tapes el flash con la mano ni tampoco tapes el lente. Al no ser una cámara reflex, lo que veas en el visor, hola, no va a ser lo mismo que lo que salga en la fotografía final. El visor es simplemente una ventanita. Entonces si estamos mirando por el visor, vemos la foto bien, pero acá estamos tapando con la mano, la foto va a salir negra. Y lo mismo con el flash. Consejo número 7. La luz natural es imbatible. Yo ahora les voy a poner varias fotos y van a ver que los colores que se ven son muy lindos, muy naturales. Obviamente lo que hablamos, el lente es básico en sí, es una cámara inicial, entonces los colores no van a ser muy saturados, las imágenes no van a ser muy nítidas o definidas, pero bueno, eso también es lo que le da ese halo de nostalgia. Las fotos en interior no es que no van a salir o que van a ser horribles, pero bueno, cada uno hace su experiencia, vas a ver que probablemente no sean las que más te gusten. Consejo número 8. Ojo con la temperatura. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver la temperatura en todo esto? Y es que el papel Instax funciona muy bien a 24 grados centígrados. Se supone igual que el rango va entre los 5 grados centígrados y los 40 grados, pero en un promedio 24 o 25 grados es lo ideal. En mi experiencia, el revelado químico se dificulta mucho con el frío. Lo aprendí a las patadas, yéndome de viaje a un lugar donde hacía frío y no entendiendo qué le pasaba a la cámara, por qué no funcionaba, por qué las fotos no estaban saliendo. Hasta que mi cerebro, no sé, hizo una asociación y dijo, quizás la temperatura. Entonces lo que hacía era, disparaba la cámara y en cuanto la foto salía, lo que hacía era la ponía entre mis manos, como haciendo una especie de casita y le tiraba calor por el agujerito que quedaba. Y funcionaba. Ahora les pongo de prueba unas fotos que saqué previo a darme cuenta de esto y después posterior. Y van a ver que los resultados son bastante buenos. También saqué fotos en temperaturas altas, alrededor de por ahí 40 grados, y no tuve problemas. Y después no fui a lugares más calurosos que 40 grados. Consejo número 9. No hace falta que sacudas la foto. Yo sé que mi generación creció con esa famosa canción. No la sacudan. Incluso lo dice el manual. De hecho, es peor si la sacudís. Porque las fotografías estas lo que tienen es que el químico de revelado está en la parte esta gordita de la fotografía. Entonces, cuando nosotros disparamos la cámara y la fotografía sale, los rodillos de acá presionan la partecita gordita y van liberando los químicos. Entonces, si sacamos la fotografía y la dejamos reposar, el revelado va a salir perfecto. Ahora, si empezamos a agitarla, lo que hacemos es interrumpir el correcto fluido de los químicos hacia la fotografía. Así que no queremos hacer eso. Otra cosa que tampoco vas a querer hacer es tocarla. Enseguida de que salga de la cámara. Entonces, si la foto sale de la cámara, lo mejor es esto de tocarla así. De hecho, tampoco es ideal tocarla una vez que esté ya revelada por un tema de cuidado de la foto. Pero eso ya es personal de cada persona. Yo las tengo todas como tiradas por ahí. Me gusta poder como tocarlas, tenerlas en una cajita, poder verlas de vez en cuando. Pero lo que sí es importante es que no las toques enseguida que salen de la cámara. Porque de nuevo, lo mismo, los químicos tienen que hacer su efecto. Entonces, si estamos tocando la foto, vamos a interferir con eso. El 90% del revelado se realiza durante los primeros 90 segundos. Así que, esperá. Y por último, pero no menos importante, porque todos en algún momento hemos pecado de egocentrismo, no se saquen selfies frente al espejo. Porque lo que va a pasar es que el flash se va a activar. Siempre se activa el flash con esta cámara. Va a rebotar en el espejo y va a salir una foto blanca. No van a salir. Así que, si quieren sacarse selfies, van a tener que hacer como les dije, estirando el brazo lo máximo posible y de esa manera va a salir. Pero no se saquen frente al espejo. Y eso fue todo por hoy. La verdad que este video iba a incluir dos trucos más, pero creo que se está haciendo demasiado largo. Así que prometo que el próximo video va a incluir esos dos trucos que les quiero enseñar. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Por Mercado Libre tengo entendido que pueden hacer que les envíen paquetes de Fushi. Así que, si quieren documentar la cuarentena, pueden arrancar y pueden no perder plata en el intento porque si aplican estos consejos, las fotos deberían salir bien. Suscríbanse, denle dedito para arriba, comenten, déjenme saber qué es de lo que quisieran que hable. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao. Chao.